Bueno, Luis, encantado. Encantado de tenerte aquí en el programa. Y bueno, ahora Raúl y yo te vamos a hacer unas puntitas y tal. Y bueno, yo realmente tengo que decir, para introducir un poquito el tema, yo personalmente no te conozco. Creo que no hemos coincidido, o sí hemos coincidido aquello de hola, adiós y poco más, que yo recuerde, no sé. Pero habíamos trabajado juntos. Habíamos trabajado en Cuerpos Perfectos y tal. Tú tenías tu sección, no nos veíamos porque cada uno hacía su sección por eso. Y yo te conocía de ahí, ¿vale? Veía tus vídeos, a ver cómo lo hacías y tal. Eran vídeo muy didáctico, muy de estreno y tal. Bien, perfecto. Y bueno, ya se cortó, dejaste de trabajar ahí. Luego ya también dejé yo. Y bueno, total, que no sabía nada mucho de ti. Lo que un poco aparece en las redes, ¿no? Entonces, tengo que decir que cambió mucho la imagen que tenía sin conocerte, tengo que decir, es lo que tienen las redes, ¿no? De la imagen que tenía de, bueno, los vídeos didácticos muy serios y tal. Ah, bueno, vídeos que un poco que comenta y que es eso. Entonces, que se ven en las redes. Entonces, pues, me sorprende, me sorprende, ¿vale? Y no sé, quiero conocerte un poco más y que tú me expliques, ¿no? A ver qué tal, tú en los comentarios que subes vídeos y tal, cuando dices, soy cien mil veces mejor que Jorge Tabé, ¿no? Todas esas cosas que son muy chocantes, muy tal. No sé, quizá, explícame, para que yo te pueda conocer un poco, ¿no? Y yo y el resto de la gente. Tú, esto es como, porque yo a veces, ¿vale? Y conoces muchos casos, que es como que tú tienes que tener una autoconfianza. Entonces, si lo digo yo mismo, ¿vale? Me lo autoaconsejo a mí mismo y me hago grande y eso me motiva y me hace seguir adelante. ¿Ese es el motivo? ¿No es ese el motivo? Explícame un poco. Sí, bueno, a ver, quieras que no, pues estamos en unos momentos en los que realmente, a nivel de competición, por ejemplo, ¿no? Cuenta mucho, evidentemente, el físico que tengas y realmente el trabajo que hagas. Pero, ostras, hoy en día es muy importante tener repercusión mediática. Tener repercusión mediática, que se te vea centrar un poquito el foco en ti. Entonces, bueno, pues ha llegado un momento en el que al final vas consiguiendo objetivos, vas consiguiendo metas y la propia autoexigencia, pues, te hace cada vez plantearte retos mayores, ¿no? Te hace plantearte retos mayores y decir, vamos a ver, ¿quién es el mejor en esto? En el caso, por ejemplo, que me has comentado de Tabet, simplemente aproveché una polémica que surgió, que de repente me encontré que después de ganar un campeonato, pues había un montón de chavales que no lo entendían y empezaron a insultarme, a faltarme al respeto, porque como tú dices, pues yo siempre he intentado, pues eso, tener un contenido didáctico, ayudar a las personas que se quieren dejar ayudar, y desde mi experiencia, desde mis conocimientos, ¿cómo entiendo yo este deporte? Pues aportar, ¿no? Al fitness, a través de YouTube, etcétera, etcétera. Y en el caso este concreto, pues me encontré, pues que después de ganar un campeonato, pues un montón de gente, de niños de estos que son fanáticos de seguir a una persona y le siguen porque sí, pues, ¿y tú quién eres? Pero si, y este que ha ganado a Jorge, pero si no es nadie, si este tiene menos suscriptores, tiene menos seguidores. Y claro, a mí también un poco me estalló la cabeza y dije, pero vamos a ver, qué está pasando aquí, qué tendrá que ver una cosa con la otra. Y al final, me salió un poco ahí mi ego y el hecho de decir, bueno, pues para defenderme yo, al final terminé arremetiendo, pues contra un chaval, pues que tiene todo mi respeto, mi aprecio y mi admiración, como es Jorge, porque realmente fíjate lo que ha conseguido, ¿no? Pues tener un fisicazo de la leche y luego aparte, pues generar un entramado a través de YouTube y todo lo que hace, pues oye, pues para vivir y para hacer lo que le gusta. Entonces, realmente, en cuanto al tema este concreto que me has preguntado ahora, de 16.000, entonces una vez que ya entras en ese juego, pues bueno, pues realmente va viendo que se te va posicionando, que hoy en día, pues, si no das un pequeño golpe de efecto, pues eres uno más. Y dije, no quiero ser uno más, voy a intentar seguir activo y por eso, pues al final, pues, son esas declaraciones y esas cosas que he dicho, que no dejan de ser del personaje que he creado, por así decirlo, ¿no? de Sensei Cuba, ¿no? Que Sensei Cuba, pues al fin y al cabo, no deja de ser un personaje que está expuesto en redes sociales y ya está. Y que le ha liado un poquito porque, pues eso, porque al fin y al cabo, pues tener repercusión mediática ayuda a tener el foco en ti, ¿no? Luego, una vez que tienes el foco en ti, pues tú ya te muestras como eres realmente a la gente que te quiera seguir y a la gente que realmente es capaz de ir un poco más allá, el que te vaya a odiar, porque a mí ya me insultaban. Desde el momento que empecé a subir vídeos, que me puse públicamente en mi propio canal, en Cuerpos Perfectos, pues ya te salen haters, ¿no? Que dices, vamos a ver, ¿qué he hecho yo si simplemente estoy dando un contenido de calidad para que me digan, pues tienes la cabeza pequeña, pues qué día entre las caras, ¿no? Todas esas cosas. Es normal. Qué ostras que dices, bueno, pues ya está. Pues sí, evidentemente eso es bueno porque veo que empiezo a tener, pues un cierto impacto, ¿no? O sea, al fin y al cabo tienes haters, pues es porque estás ahí, ¿no? Estás ahí. Entonces dije, bueno, pues ya está, pues ya que me van a insultar, haga lo que haga, pues voy a seguir generando un poco de debate. Raúl, ¿haces tú la siguiente o yo...? Mira, yo solo tengo una pregunta que es como si no estuviese prácticamente, porque no le voy a preguntar nada de su vida. Seguí, hazle tú la siguiente pregunta. ¿La hago yo? Sí, sí. Vale, perfecto. Luis, imagínate, imagínate, hipotéticamente te conceden un deseo, pero tienes que elegir, ¿vale? Elegir entre triunfar en las grandes ligas, ¿vale? Abro ya a nivel Mister Olimpia y tal. O triunfar a ese nivel también en YouTube. ¿Qué elegirías? Ostras. Si tuviera que elegir entre triunfar solo en YouTube o triunfar en las grandes... Bueno, pues al final, obviamente, una persona competitiva me decantaría por triunfar realmente en lo que te mola, en tu deporte, en lo que vuelcas toda tu... Pues eso, toda tu pasión, ¿no? Porque lo demás es que además luego llega realmente, ¿no? Sobre todo si eres capaz de, pues eso, de gestionar a tu alrededor un entramado mediante el cual hoy en día es muy fácil, a través de las redes sociales, pues oye, promocionarlo todo. No, no, pero imagínate, imagínate, eres de los tops del Mister Olimpia, pero no eres nada conocido en redes, olvídate, es imposible, ¿no? Lo sabemos, pero o triunfar deportivamente, ¿vale? Sentir esa satisfacción personal o triunfar en YouTube, hablamos ya económicamente, tal, 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 todo lo que conlleva. ¿Qué elegirías? Te lo pongo difícil, ¿eh? Sí, es difícil, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que precisamente a raíz de todo esto que se ha generado con las declaraciones que hice, ya realmente la verdad es que me planteo, espérate, a ver Luis, ¿para qué haces todo eso? ¿Para triunfar en redes? ¿Para tener mayor repercusión? Si luego realmente al final lo que cuenta es lo que cuenta, es tener tu familia, la gente que te quiere, por tanto, renunciaría, sí, renunciaría a eso si me ofrecieras quedarme realmente con la satisfacción de, pues, ostras, poder llegar a ser el mejor en el objetivo que me he planteado. Bueno, bien, bien, me encanta volver, te tira más tu lado deportista, de batallador, de, ¿sabes? Perfecto. Me gusta la respuesta. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que ahora, es que va todo unido, tío, es que no se puede separar, yo creo que ya no se puede separar a eso, porque a mí también se me ha, hay personas que han intentado ponerme en contra, ¿no? A otros deportistas españoles después de estas declaraciones que hice, y te voy a decir una cosa, yo he competido, el año pasado debuté en la liga profesional, ¿no? Y he competido contra, pues eso, he competido con un montón de atletas, como son Jesús, como son Rubén, como son Roberto, como son Germán, Abel, Jaime, y entonces a mí me gustaría plantear una, entiendo que sabéis quiénes son todos estos deportistas, ¿no? Todos estos clasificios profesionales de España, ¿vale? Pero a mí me gustaría también plantear una cosa para que la gente se dé cuenta, vamos a ver, de todos estos grandes deportistas que estaban en la liga profesional, ¿no? antes que yo, ¿me podríais decir si hay planificada alguna entrevista para alguno de estos deportistas? ¿Se le va a hacer alguna entrevista a alguno de ellos por haber clasificado para el Ministerio Olimpia, por haber estado incluso en el Ministerio Olimpia, o a quién se le está haciendo una entrevista hoy? Yo, bueno, hoy a ti, pero yo en mi canal le he entrevistado a Jesús, porque lo he tenido más accesible y tal, pero si yo, yo estaría encantadísimo, ¿vale? De cualquiera de ellos, bueno, tenerlo en mi canal y hacerle una entrevista o incluso pegarnos un entrenito juntos, ¿vale? Que es lo que me gusta mucho, ¿vale? Los vídeos. Pero hoy realmente estás aquí un poco por eso, por el tema de, bueno, lo que subes en redes, un poco la polémica y tal. Y realmente, sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, estás aquí porque quieras que no, eres actualidad por el tema de las polémicas que han levantado. Eso es cierto, claro. Pero también te tengo que decir que, bueno, que es un arma que puedes jugar, pero que, bueno, a veces, ten cuidado que las armas son peligrosas. Entonces, tienes que saber y ser un maestro usando estas cosas para que realmente, realmente luego no te afecten personalmente a ti. ¿Vale? Pero yo, has comentado el tema de, no, es que cuando empecé con mi canal la gente me criticaba y tal, bueno, entonces cuando te metes públicamente tienes que tener un poquito de decir, bueno, voy a estar para lo bueno y para lo malo, no le voy a gustar a todo el mundo, pero me van a criticar y tal. Y bueno, y la realidad ya sabes cómo son. Que como me pongo una máscara, nadie sabe que eso, me pongo a alargar y critico aquí. ¿Vale? Entonces, tienes que estar un poco predispuesto a eso. Y si no, no te metas porque es que si no, no vas a poder vivir con eso. Es complicado. Sí, 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 por eso llevo muchos años ya en YouTube, porque yo lo entendía así desde el primer momento. Pues eso, a principio de los vídeos, yo me acuerdo que lo veía mi mujer y mi madre. Muy bien, hijo, muy bien. Y yo decía, no me basta con eso, yo quiero tener más repercusión, quiero llegar a más gente. Entonces, en el momento que ya empiezas a tener ese hit, no es que me esté quejando, sino que evidentemente lo he asumido. Y por eso, pues he llegado hasta donde estoy y hasta el punto que al final me he dejado también un poco llevar por toda esa vorágine, ¿no? Por toda esa vorágine, ¿no? Pues eso, de las redes sociales, de estar activo, ¿no? Y la pregunta que tú me has lanzado, pues es muy buena. O sea, ¿qué harías? ¿Triunfar en redes o realmente a ti te gustaría ser el mejor en tu deporte? Es decir, que se puede ser el mejor, ¿no? Que realmente eso es el mejor. Yo puedo ser un número uno, ¿no? Pero no se puede ser el número uno. Podré intentar luchar por ser un número uno en lo que me gusta y en lo que yo entienda que se me pueda dar bien y que le ponga mi pasión en ello. Escucha, que te has flipado, Luis. Que yo te he dicho, triunfar en la grande liga. Tú ya te estás poniendo el número uno. Es algo dentro de mí, sigue habiendo ahí una gran... No, 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 que está bien porque, claro, competitividad, tope. Uno siempre quiere ser el número uno. Está claro, siempre está nuestro dentro, ¿no? Quieres ser el número uno. Pero, bueno, solo hay uno. Sabéis, y el resto lo fijamos, pues. Pero para que veas hasta qué punto, ¿no? El mensaje no deja de ser neutro, ¿no? Y tú has lanzado una pregunta que no deja de ser neutra. Y fíjate cómo la propia interpretación de cómo me llega a mí en función. Yo todo eso lo examino en mi cabeza, le doy la vuelta y al final, pues, me llega... Me iba a decir una cosa que a lo mejor, fíjate, para que veas, ¿no? Que al fin y al cabo las declaraciones también son neutras. O sea, si al fin y al cabo yo tampoco creo que haya dicho nada de otro mundo. Supongo que ahora cuando entre Sergio, pues, tirará más un poco por ese plan, ¿no? Por ese tema. Pero al fin y al cabo yo creo que las declaraciones son neutras. Y el que por dentro esté a gusto consigo mismo, a gusto con su vida, esté a gusto con su vida, tenga claras, pues, al final, pues, lo verá como, pues, bien, como mucha gente me ha dicho, pues, ya está, pues, ya, pues, dilo, pues, claro, que sí, que sí. Y al final el que no esté tan a gusto, tenga dentro de por sí odio y cosas negativas, y al final, pues, es el que va a sacar esa frustración contra mí, ¿no? Porque al fin y al cabo las declaraciones yo entiendo que son neutras. Ahora, ¿cómo lo interpreta cada uno? Porque tampoco he dicho ninguna barbaridad, creo yo. Simplemente, pues, es una técnica, como tú decías al principio, pues, de motivación, tío. Es una técnica de motivación y de superación personal y de ya está. He llegado hasta donde he llegado. Me estoy viendo que estoy en la liga profesional, tío, que es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad, tío. Verme compitiendo en la liga profesional. Entonces, ¿te ves que, ostras, que debutas, que soy el último en llegar a la liga profesional de todos estos españoles que te he mencionado antes y que, obviamente, tienen todo mi respeto, toda mi admiración, porque son compañeros y porque todos nos dedicamos a lo mismo y solo sabemos lo que sacrificamos, lo que entregamos, los que nos dedicamos a esto, los que vamos hasta el final. Sabemos a todo lo que renunciamos por hacer la dieta que hacemos, por dedicarnos a los que nos dedicamos. Entonces, ¿cómo voy a despreciar? ¿Cómo voy a estar yo despreciando? Lo que estoy haciendo es, tío, me estoy cogiendo a mí mismo de la pechera. Luis, tío, que mira hasta dónde has llegado. Si quieres seguir evolucionando, aprieta el culo y haz lo que tengas que hacer para ganar. Y ya está. Y di, ¿quién es el mejor? Este. Pues voy a ser mejor que el mejor. Y ya está. Y yo no creo que eso sea tampoco malo. Es una técnica de motivación. Es decirme a mí mismo qué es lo que quiero hacer. Y en el momento que yo lo pongo, que tengo la posibilidad de ponerlo públicamente, porque bueno, tal, estoy en Redestal, lo pongo públicamente, ostras, ahora ya sí que no me puedo echar para atrás. Y tengo que hacer todo lo que hay que hacer para conseguir estar ahí. Que no tiene por qué ser ganada Madelman, pero si yo me propongo ser mejor que Madelman, ostras, pues a lo mejor en el próximo campeonato, en vez de quedar quinto, sexto, séptimo, me meto entre los tres primeros. Pues, como me pasó después de hacer estas declaraciones, yo fui súper enchufado, ya está, me he leído el libro de motivación, de quién me ha robado mi queso, su relación personal, y ya está. Y me fui a Estados Unidos y me metí tercero, tío. ¿Por qué? Porque creí en mí. Entonces, pues yo estoy planteando, pues estoy ofreciendo eso a la gente que, ostras, que realmente cuando pones toda la carne en el asador, haces las cosas con pasión y crees en ti y lo dices públicamente, pues no hay nada de imposible, tío, porque la palabra crea. Y en el momento que yo hablo, estoy creando mi realidad. Así que, ¿por qué no voy a decir que soy mejor que el mejor? Si estoy ahí. Si te sirve de motivación, me parece perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.